Toluca contra Chivas en situación apremiante para Guadalajara, es partido adelantado de la fecha 6, desde verano 97 que Chivas no gana en el Nemesio 10 en fase regular, cabezazo de Héctor Reynoso, Cristante les vía, luego al travesaño, aquí lo vemos una vez más, cerca de irse al fondo, Erikson se multiplica, al minuto 10, desborde de Sergio Santana, va a fondo el que cumplió apenas 29 años, cabezazo de Alberto Medina, el balón pega en Manuel de la Torre, brevemente en el palo, una jugada muy desafortunada para Manuel de la Torre, vean, palo de la Torre y autogol, 1 a 0, estaba ganando Chivas desde el 10 del primer tiempo, Vámonos a la parte complementaria, Diego de la Torre, bombazo, Sergio Rodríguez controla el balón en dos tiempos, pasa adelante al 8, tiro de esquina, cabezazo de Paulo da Silva, y el Tepa Solís desviaba, luego Diego de la Torre, van a ver lo que estuvo cerca de hacer Diego de la Torre, a segundo poste, intentó un golazo, pero, seguía esto, igual, la Pulga Ríos, el argentino, centro, pierna izquierda, Mancilla, Héctor, cabezazo, fácil a las manos del arquero, y seguía perdiendo el equipo del Chepo de la Torre, al 41, trazo largo, la Pulga Ríos, se la baja, Héctor Mancilla, la conexión ex de Veracruz, se tarda Mancilla en definir, quería toda la noche para tomar una decisión, finalmente el Chepo no pudo derrotar a su ex equipo, oxígeno para Efraín Flores y Guadalajara, fue apenas el segundo triunfo de Guadalajara en sus últimas 18 visitas a Toluca, y rompieron su racha de 7 partidos sin victoria, en duelos fuera de casa, José Manuel de la Torre se convirtió en el cuarto ex técnico de Chivas, que tras ser despedido por Jorge Vergara, pierde su primer partido contra ellos.